Miro la masa verde desde el aire, hierve, es una masa informe que se agita en un sueño difícil, inquietante, tiembla la furia verde, el sueño manotea viscosidades tiernas, tiernos odios, su ciega cerrazón de verde espuma herida. Desde los troncos verdes de los árboles, desde las piedras verdes donde descansa el musgo, sube el hambre al cafeto que crece siempre verde, bajo la sombra espesa de otros árboles. De los troncos que exudan olorosas resinas, desde la arcilla roja que se convierte en cántaro, bajan hombres o sombras a encontrar el café. Deambularán por las largas avenidas del día, dormirán bajo el sucio frío de los portales, que revieron de muertos bajo la bota pesada del sueño, partirán con los vientos del invierno. Hoy he visto una sombra lenta, sombra amarilla, ofrecer su trabajo para cortar café, en las puertas de mi casa. Y se ven tantas sombras iguales en la calle, que sabrá amarillento el café de la tarde. Hoy vi a un hombre sonriendo torpemente, se destrozó los dedos, recogiendo café del piso de estos días amargos. Con estas mismas manos acaricia su hambre a la hora del pozol, a la hora justa en que alguien bebe café, con los restos de esta sangre. Con sangre de estos dedos, con dedos de estos años, de otros que son los mismos. En esta exacta hora encendida de rojo, en que un hombre sonríe torpemente, a sus manos con sangre. El cafetal, la sombra, la serpiente, este vapor que ahoga, húmedo trapo entrando en los pulmones. La tierra en que te vas hundiendo, desde hace cuánto, por quién, y para qué, y por qué. Responda la nauyaca del incierto color de su veneno. Contesta en igua desde la carne tierna bajo la uña. Talaje, piojo, escarabajo, chinche, cazampulga. De cada moretón, de cada cicatriz en la piel de la vida. ¡Respondan! ¡Qué silencio en el fondo del cafetal! ¡Qué oscuridad moviendo las hojas más delgadas de los árboles! ¡Qué altura truena bajo los pies sobre las hojas secas! ¡Al tallo del cafeto se enrosca el miedo! ¡Arriba, tras la techumbre en sombra de los árboles, el durísimo sol babea su rabia. ¿Y quién dice que no vienen del sol todos los males? ¿Y por qué no? Si cada red de luz lanzada sobre el mundo fermenta el malestar. Convierte en larvas los huevecillos de la enfermedad. Inca la brasa cruel de su cigarro sobre la piel más tierna. Pero también desangra las lagunas. Adelgaza los ríos. Luye los cortinajes de la lluvia. Y hace surgir las botas de sudor. Humana transparencia como un collar de sal. Que a veces da sabor. O cae sobre una llaga. Aquel siembra café con sus manos rugosas. Ese pod el café con sus ásperas manos. Otro corta el café con manos rudas. Manos iguales despulpan el café. Alguien lave el café y se hiere las manos. Otro cuida el café mientras se seca. Y se secan sus manos. Alguien dore el café. Y se quema las manos. Otro más va a molerlo. Y a molerse las manos. Alguien lo beberá. Y lo encontrará amargo.